Música Señoras y señores, buenas tardes. Está como en el agradecido este clima de la campaña electoral. En Tucumán solo se las ve o se las vive en los spots de radio y televisión, pero no hay todavía una efervescencia clara. ¿Cómo va a seguir esta campaña? Tanto del oficialismo como de la oposición. Es un tema interesante. Y entonces los temas van surgiendo día a día como o se va por la seguridad o se va por la justicia. Vas encontrando día a día un tema, pero no hay una agenda muy fuerte en Tucumán que uno puede decir, este es el camino que hay que seguirlo. Hoy vamos a hablar de algunos de los temas que nos están preocupando o nos están inquietando. El tema de la inflación, lógicamente, el tema de la educación y la cultura. Y este tema que es últimamente, que se reactivó la cuestión del caso Levo. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás vos? Bien, vos. Bien, vos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, señora Fabiara? Muy bien, muchas gracias. ¿Ya está bien de salud? Muy bien, gracias. Se la ve bien. Se la ve bien. Doctor Jorge de Tosagres. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo le va? Muy bien. El caso Levo. Sí. Bueno, lamentablemente, después de 17 años, es como el mito del eterno retorno. Se para, vuelve a comenzar. Esto, a principios de años, el señor Levos decía. ¿Qué pasaba con los 40 imputados en el juicio del 2019? Doctor, el hecho ocurrió en el 2006. ¿Sí? ¿17 años? Claro. Correcto. Sigamos. Y entonces, el tema era que, ¿por qué los 40 que habían salido esposados? Todos, no nos olvidemos, el durante, cuando se lo juzgó definitivamente a Adilela, Sánchez, Barrera, Brito. Todos de la plana mayor de seguridad del gobernador Alperol. ¿Y qué pasaba con esos 40 imputados que por algo habían mentido? ¿Por algo habían dado falso testimonio? Bueno, y según Levos, en ese momento, decía que el fiscal Mariano Fernández le había dicho que no tenían dinero. Que ya hemos hablado sobre eso. Entonces, ahora, apareció el dinero. Porque van 9 de los 40, van a ir a juicio oral. ¿Y qué pasa con los otros? Bueno, se está viendo, claro, se está viendo las diversas responsabilidades, irán en tandas. O sea que, para romper la inercia, se han designado a estos 9, que están las hermanas Mercado, está el señor Lobo, que era jefe de bomberos, está el jefe de inteligencia de ese momento, tal Maruf. Y siempre hay elementos de la policía o de las fiscalías. Por ejemplo, Levos pide también que la bioquímica en Boyano también sea imputada. Porque es la que estuvo encargada de sacar todas las pruebas. O sea que es una larga lista. El primero, en 2013, fue el comisario García, que estaba a cargo de la comisaría RACO. O sea, acá lo tremendo es el entramado que tiene todo esto. Y siempre volvemos a lo mismo como si no pudiéramos salir de ahí. Porque todos han perdido sus cargos públicos. Han perdido su reputación. Han perdido su familia. Los cargos públicos han tenido toda una vida para llegar a esos cargos. Sus familias, sus patrimonios. Han perdido todo y siguen callados. Siguen en silencio. Porque creo que en la historia del mundo no existe ningún crimen como este. Porque todos están encubriendo y todos están ya condenados por encubrimiento. Incluso a seis años, el fiscal Carlos Salvaca, que fue nefasto en la investigación. Y no sabemos quién es el asesino. ¿A quién encubren? Claro, se sabía que hablaban del novio. No, no, por eso. Pero todos son suposiciones. Acá, ¿por qué encubren? Si fuera Soto, no. No, no. No es serio. ¿Cómo no? No, seamos serios, Soto. ¿Usted cree que todos pierden su carrera, pierden su familia, todos por Soto? Por favor, no nos tomen el pelo. Es tremendo, Germán. O sea que es una maniobra clara de distracción. Calmándose usted. Sí, yo estoy calmado. Me pregunto. ¿Por qué no puede...? Usted dice que todos lo encubren a Soto. Yo digo que ¿cómo lo van a encubrir a Soto? Tomando esta hipótesis. Doctor, en esta nueva instancia, ¿hay testigos nuevos o es de esas 40 personas van a ir de nuevo? Es como una cosa que vuelve a retornar. Los mismos testigos que en ese momento salieron detenidos de la sala del juicio son los que recién cuatro años después, al conseguir los fondos, según la explicación del fiscal al señor Levos, entonces recién vamos con la primera tanda de nueve. O sea que faltarían por lo menos cuatro juicios más mínimo. Doctor, ¿y la prescripción cómo juega en esto? Bueno, eso se está estudiando sin la prescripción, porque siempre apuntamos la prescripción. Entonces acá nadie va preso, no descubrimos nunca los asesinos. Mire, Beatriz Argañará desapareció. Perfecto. Dos principiantes asesinando porque están condenadas por eso y el cadáver nunca apareció. Mire, el caso de Rejas. También su mujer y su hijo desaparecieron. Nunca más se lo encontró. El caso de Marita Verón. Nunca más apareció. ¿Qué pasa? Y todos desaparecieron. Democracia, Germán. Y acá nadie dice nada, sigamos adelante. Doctor, ¿estamos en Tucumán o estamos en el Triángulo de las Bermudas? No, no, pero por eso le digo, es algo tremendo y que usted cuando junta, como estamos haciendo ahora, todos los factores, mire lo que es. Y sin embargo nadie lo hace, nadie habla, nadie dice nada. Como si seguimos la vida normal. La sublevación de la policía en el 2013. Recién en octubre van a ir a juicio. ¿Ya cuántos años pasaron? Diez años. Entonces todas estas cuestiones, solas quizás no tengan el impacto, pero cuando usted las acumula, las junta, mire lo que, ¿qué está pasando? Es como una desaparición de todo y encima los que tienen encargados de seguir adelante con las actuaciones dicen, no tenemos plata, si no es una cuestión, el Poder Judicial tiene que cumplir lo que le corresponde. Como cumplieron en el 2021 con el fiscal Carlos Albaca, que también apuntaba la prescripción y ahora apuntaba también que por los 70 años salga a la cárcel, porque no es solamente en los 70 años, sino el peligro de fuga, que tenga las condiciones dadas, por eso es que sigue todavía en Villurquiza. La pregunta que le ha dado, doctor, por el vino al tema este. Ella le dice esto, el tema de las Bermudas, pero acá estamos hablando de tres casos, o tres episodios que fueron emblemáticos en Tucumán. Claro. En el caso de Marita Verón, se avanzó muchísimo. Este caso, ese llegó a corte. Llegó a la corte y después explotó con lo de la Cámara. Claro. Cuando la Cámara observa a todos. Tremendo. Volvemos al caso este. Este caso, hay ya condenado. Esta nueva instancia, ¿sale en Cámara? Este, bueno. Luego el juicio, el que pasa en la Cámara. Claro, sí, por supuesto. ¿En la conclusional? Claro, ya es una cuestión de determinar las responsabilidades de cada uno en el juicio anterior. Claro. Claro. Si usted fuera juez de intrusión o el viejo juez de crimen, ¿usted qué piensa? ¿Por dónde debe ir la investigación? Bueno, el tema es, antes de plantearme por dónde debe ir, debo preguntarme, que es lo mismo de siempre, ¿por qué se demoró 17 años? ¿Quién está comprometido con el crimen? El crimen de la señorita Levos. Ese es el tema, Germán. Porque todo lo demás fue un disparate. Todo, todo. Hasta que le pegaban en las manifestaciones al señor Levo. Le hicieron de todo. De pie con su abogado, un brado, porque no le daba el expediente al Vaca. Pasaron cosas tremendas, Germán. Entonces, todas estas cuestiones tienen que tener una razón. Son hombres grandes, como dicen, ya no lo hice porque sí. No. Veamos qué pasó. Eso es lo que no se está investigando. No, ¿cuáles fueron los verdaderos motivos que todos los funcionarios del Estado están presos? Ese es lo que tenemos que investigar. Y nadie investiga nada. No, hagamos una aclaración. Todos los funcionarios del Estado del área de seguridad. Del área de seguridad. De esa área, de ese momento. Por eso, todos los que están presos son funcionarios del Estado del área de seguridad. Entonces, está la policía, está el fiscal al Vaca judicial. Quieren que vaya por qué se reparó la investigación con la bioquímica Moyano, que pidió el señor Levo. Entonces, todas estas cuestiones es una trama macabra. Porque que estén todos los que, volvemos a lo mismo, todos los que nos tenían que proteger, todos los que nos tenían que cuidar, y todos terminan presos, miren manos de quiénes estaban. Entonces, esa es la cuestión, Germán. Entonces, acá hasta que no se investigue seriamente, que ya han pasado 17 años, vuelvo a repetir, entonces estamos en lo mismo. ¿Y por qué tantas cuestiones en el medio y que nadie se aflija por eso? A eso es a lo que voy, Germán. Gracias, doctor. Por favor. Por favor. Para dar vuestros, vamos a seguir hablando. Sí, y aparte es un hecho muy grave, en la historia de Tucumán. Hacemos una pausa y ya volvemos.